Hola estimada audiencia de Modern Machine Shop México, estamos con Ben Mount en el cuarto día de la IMTS aquí en Chicago. Ben está muy emocionado porque ha recibido muchas visitas de personas de Latinoamérica, de México y hoy viene a contarnos lo que el Mastercam puede hacer para ayudarles a ustedes en el mecanizado especialmente sin coges, especialmente para reducir setups. Así pues que Ben, muchas gracias por estar con nosotros y pues bienvenido y gracias por tu explicación. Hola, soy Ben Mount de Mastercam, estamos aquí en Chicago y estamos contentos de tener Eduardo con nosotros hoy para preguntar un poco sobre Mastercam y qué es nuestro objetivo sobre el mercado en general y nuestro emocionado por el mercado mexicano. Nosotros hemos visto tantas negociaciones de negocios increíbles en México para apoyar para aerosuptuos, automotivos y muchas otras industrias y una de las cosas que hemos estado enfocando mucho en los últimos años y en lo que estamos mostrando aquí en el programa es avances para el multi-axis machining. Multi-axis machining con reducido set-ups y más alta producción y en muchos casos mejor finishing, ha realmente propuesto a muchos de estos negocios a un área donde pueden hacer más trabajo, mejor trabajo, más rápido. Y es muy emocionante ver algunas de estas nuevas tecnologías que estamos ayudando a aportar a avanzar en el mercado mexicano. Así que espero llegar a México y ver lo que está pasando y espero ver algunos de ustedes a la próxima vez aquí en Chicago cuando IMTS rolls around.